Bueno, hoy en el ayuntamiento, como ya nos lo platicaba hace un rato el presidente municipal, un tema polarizó de nuevo a los ediles, el tema es el tesorero Roberto Pesquera. Vamos a tener la versión directa de lo que pasó ahí con mi compañero Fernando Velázquez, que está aquí con nosotros. Fernando, ¿cómo sentiste las cosas? Ya tuvimos la visión del alcalde o vamos a tener la otra visión. Pues sí, en efecto, el tema de Roberto Pesquera, si se va, si no se va, si lo corren, si renuncia, etcétera, fue lo que finalmente acaparó la atención hoy en la sesión de ayuntamiento. Como lo había anunciado ayer la fracción del PAN en el ayuntamiento, hoy finalmente hizo la petición de manera pública para que después de las auditorías que había llevado a cabo la Contraloría, pues finalmente ya el alcalde... Que no han concluido. Que no ha concluido, exactamente, el alcalde ya convocará una sesión secreta para poder tomar ahí la decisión entre los miembros del ayuntamiento. Vamos a escuchar precisamente la petición que hizo el regidor Alejandro Arena, integrante del PAN. Con su permiso, presidente. La fracción del PAN solicitamos al alcalde, doctor Octavio Villasana del PIN, de manera respetuosa, que se convoque a una sesión de ayuntamiento extraordinaria privada para analizar las observaciones no solventadas por parte de la Tesorería Municipal. Muy breve, ningún argumento de ningún tipo. Breve, prácticamente lo que buscaban era que se convoque a esta sesión secreta, porque por ley, así debe ser. La respuesta de Villasana fue prácticamente lo que hemos escuchado ahorita. Hasta que no concluyan las auditorías, él no tiene sustentos como para tomar. Que suena como a un patinón del PAN, ¿no? Pues es muy fácil, le devuelven la pelota. Sí, definitivamente. ¿Qué te voy a decir mi hipótesis al respecto? Más cuando la Contraloría es panista, como que ahí denotó como una falta de comunicación o coordinación entre los regidores y la Contraloría. Vamos a escuchar lo que dijo Villasana ante el cabildo. Este es un tema que todavía está en proceso, está en desarrollo el desahogo de las observaciones por parte de la Tesorería Municipal. Tiene límite hasta el lunes, en el cual ya la Contraloría podrá tener todos los elementos para determinar y llevar a cabo un procedimiento de responsabilidad administrativa. Yo les pediría que esperáramos al término del desahogo total del procedimiento para entonces proceder en consecuencia. Muy bien, o sea, batió la bolita. Sí, digamos que fue como un guión, hasta como todo previsto, pero nomás hay que puntualizar una cosa. En la sesión de ayuntamiento se presenta, bueno, en cada sesión ordinaria se presentan los estados financieros del municipio, cosa que ordinariamente lo haría Roberto Pesquera, pero en esta ocasión no estuvo. Cuando minutos antes de que iniciara la sesión, ahí estaba afuera en los pasillos de Presidencia Municipal, llamó la atención que no... ¿Cómo anda nervioso, tranquilo? Muy sonriente, como si no pasara nada. También hay sonrisas de nervios, pero bueno. No, no, Roberto creo que tiene concha. En su espectáculo. Y esto derivó en que Aurelio Martínez... ¿Quién hizo la lectura de los... Una empleada de tesorería, alguien que ni siquiera ocupa un cargo directivo, pero quien reclamó esta situación fue Aurelio Martínez, quien de paso arremetió contra el director de comunicación social, Manuel Mora, por decir que él engaña a la ciudadanía, porque cuando Aurelio reclama que Roberto Pesquera no estaba para dar los estados financieros, la comunicación social a través de un tuit menciona que Roberto Pesquera en ese momento estaba atendiendo el proceso de entrega-recepción de Cristian Jones Salvo, que a partir de hoy ya deja de ser el director de Recursos Materiales y Servicios Generales. Él dice que eso ocurrió horas antes. En efecto, sí fue así. Roberto Pesquera, ¿quién sabe dónde andaba? Porque el proceso con Cristian Jones ya había terminado. O sea, mucha intriga cortesana. Exactamente. Muchos personajes actuando ahí tras bambalinas como Manuel Mora. Y si te parece vamos a escuchar el reclamo de Aurelio Martínez. Hace un rato hice un pronunciamiento en torno a la falta de seriedad que se nos da como miembros del ayuntamiento por parte del tesorero en el sentido de no estar presente en la presentación de los estados financieros. Ahorita me llama la atención que en redes sociales la respuesta de nuestra área de comunicación social sea de que él se tuvo que ausentar por estar en la entrega-recepción. Bueno, ahí nos pusieron la foto de Roberto Pesquera. A él se refería a Aurelio, pero no era. Pero él no era. Muy bien. Entonces llama a Manuel Mora gatillero, gatillero político. Aurelio dice que Manuel está jugando, más allá de ser el director de comunicación social, está utilizando su área para dar ciertos golpes políticos al interior de la administración, siguiendo órdenes de barba botella. Eso es lo que dice Aurelio Martínez. Y evidentemente quien también sale a hablar de esto es Manuel Mora, el acusado. Ahí andaba. Ahí andaba también. Pero no en plena sesión. No, no, no. En la entrevista nos aclara que, bueno, lamenta estos comentarios de Aurelio, pero que él considera que se debe a una falta de comunicación o un malentendido con el regidor. Vamos a escuchar lo que dice Manuel Mora. Bueno, yo lamento la manera en que el regidor se ha expresado. De mi parte, el regidor, como el resto de los integrantes del ayuntamiento y la administración, no ha tenido más que atenciones. Estoy seguro que es un malentendido y yo estimo realmente mucho al regidor, al primer regidor. Entonces yo creo que cuando el regidor tenga la información suficiente, pues va a cambiar su postura. Pregunta, Chachi, sobre el papel que juegas en el municipio porque perteneces a un grupo político, al grupo de barba botella. ¿Perteneces a este grupo y cuál es tu función? Pues yo no tengo ninguna credencial que me acredite como integrante de ningún grupo, ni siquiera de partido político alguno. Yo trabajo para la ciudadanía. Como lo hice hace años, siendo periodista, lo vuelvo a hacer ahora, pero desde otro rol, trabajando para la ciudadanía, de manera institucional y no para ningún tipo de grupo o facción. ¿Pues en qué derivó el asunto? Sí, no, ya ahorita parece que hay muchos fuegos cruzados en el propio ayuntamiento y se alcanza a percibir que en cierto momento Villasana no puede controlar todas estas pasiones. Según lo noté yo, está dejando que corran sin dramatizar, sin alarmarse ni mucho menos, procurando que lleguen a lo que tengan que llegar finalmente. Sí, pero por ejemplo en el tema de Pesquera sí hay división entre los propios pristas, obviamente entre los barbaristas y los antibarbaristas, porque mientras unos sí piden, y ya sea que sea Villasana o el propio ayuntamiento, sí quieren darle salida a Roberto Pesquera, sobre todo porque manejan la hipótesis de que el tesorero está a través de instrucciones de Bárbara boicoteando la campaña de José Ángel Córdoba. Cosa que no tendría que ver con... Está todo mezclado, pues, ¿no? Exactamente. Porque ves que hoy van los vecinos de Real Providencia a plantar un problema complicado que el alcalde debe atender y los regidores y los funcionarios del municipio peleándose entre ellos como niños chiquitos. En un mundo para bien. La ciudad sí tiene otras... Los problemas diarios continúan y bueno, parece que los políticos siguen en un... Manuel Mora dice que sirve a los ciudadanos, pero no lo veo mucho sirviendo a los ciudadanos. Digo, sirve a Pesquera, sirve a Bárbara, muy bien, pero los ciudadanos no, porque... Bueno, muy bien, ¿algo más? No, por mi parte sería todo. Ya más adelante vemos la información en la página. ¿El tesorero sigue tranquilo hasta que...? El lunes tiene... Fenece la etapa para solventar las observaciones y sería esa semana donde se define el futuro o el no futuro de la... Hay que ver cómo vienen las observaciones de la Contraloría. Si logra solventarlas todo. Pero aparte, él tiene que responder. Él tiene, exactamente. Y eso debe dar más tiempo. Es correcto. Casi van a llegar las elecciones. No, realmente, el proceso ya está a punto de terminar. Insisto que el lunes, si no solventa todas las observaciones, ya prácticamente, pues ahora sí vienen los procedimientos de responsabilidad administrativa. A ver, estamos atentos. Así es. ¿El lunes qué es día feriado? Lunes es mañana el día feriado. Y también el lunes. Ah, también el lunes. Es que es el primero de mayo y el cinco de mayo. Es que aquí no conocemos el día feriado. Así es. Ahorita te vamos a platicar. Vamos a otras cosas. Gracias, Fernando.